Una mañana te marchaste sin decir ni adiós Buscando nuevas emociones detrás de un nuevo amanecer Desde aquel día solo vivo esperándote Con el recuerdo de tus manos acariciándome la piel Yo no soy nada sin tu amor porque se aburre mi alma en soledad Regresa pronto a mi lado que no puedo ni llorar Porque sin ti soy como un barco sin timón Sin el perfume de tu cuerpo la vida no tiene valor No me abandones porque solo no podré Amanecer un nuevo día sin tus caricias en mi piel Todos mis sueños se rompieron desde el día que... Mirando tu fotografía pienso que tienes que volver Ay palomita mensajera tú la encontrarás Dile que yo sigo esperando sé que algún día volverá Yo no soy nada sin tu amor porque se aburre mi alma en soledad Regresa pronto a mi lado que no puedo ni llorar Porque sin ti soy como un barco sin timón Sin el perfume de tu cuerpo la vida no tiene valor No me abandones porque solo no podré Amanecer un nuevo día sin tus caricias en mi piel Porque sin ti soy como un barco sin timón Porque sin ti soy como un barco sin timón Sin el perfume de tu cuerpo la vida no tiene valor No me abandones porque solo no podré No me abandones porque solo no podré Am зай porwater Amén